No te metas a lo hondo, guarda con cruzar la calle Ni se te ocurra poner los dedos en el enchufe Deja de jugar con fuego, no me digas que perdiste El vuelto de los mandados porque te voy a matar Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mira mi consejo pero no desperto Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Que yo prendo el fuego pero no lo apago No jugues a la pelota dentro del apartamento Lo que vos tenés que hacer, ya te lo dije mil veces No le pegues a tu hermana, no me pises los claveles Enjuagate bien la cara y lavante ya los pies Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mira mi consejo pero no desperto Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Que yo prendo el fuego pero no lo apago ¿Qué? ¡Mama! ¡No! Los mayores dan consejos y muchos tienen razón Si yo también los cumpliera el mundo sería mejor ¿Qué cosa con los mayores? Siempre la misma canción ¿Qué cosa con los mayores? Siempre la misma canción Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mira mi consejo pero no mi espejo Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Que yo prendo el fuego pero no lo apago Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mira mi consejo pero no mi espejo Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Que yo prendo el fuego pero no lo apago Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mira mi consejo pero no mi espejo Haz lo que yo digo y no lo que yo hago Que yo prendo el fuego pero no lo apago Do malo que yo tengo y no lo apago Haz lo que yo digo y no lo apago Gracias por ver el video